Darle más sabor a tus comidas Gracias por ver el video Recuerda suscribirte al canal de Trakike Dale me gusta El programa ya va a comenzar El show se transmite en vivo En casita lo disfrutarán Nadie sabe cómo se hace Pero todo mundo se divierte No importa su edad Cacajada sin parar El show Lo mejor de la televisión El show Es un programazo, sí señor El show Lo mejor de la televisión El show Es un programazo, sí señor El show Todo el mundo lo disfruta y lo goza El show Entre risas y sus chicas hermosas ¿Cómo están mi gente? Buenas noches, bienvenidos El programa ya va a comenzar El show se transmite en vivo En casita lo disfrutarán Nadie sabe cómo se hace Pero todo mundo se divierte No importa su edad No importa su edad Carcajada sin parar El show Lo mejor de la televisión El show Es un programazo, sí señor El show Lo mejor de la televisión El show Es un programazo, sí señor El show Todo el mundo lo disfruta y lo goza El show Entre risas y sus chicas hermosas Buño Yo te saludo Buño Tú me saludos Buño Buño ¡Ey! Buño Yo te saludo Buño Te saludamos Buño Los saludamos Buño 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 Esta es Tú me saludas Florexita! ¡Suscríbete! 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 Maribel, Maribel, Maribel Solo baila con perro pues la mueve muy bien Maribel, Maribel, Maribel ¡No! Maribel, Maribel, Maribel 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 Maribel, Maribel Maribel, Maribel 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 Maribel, Maribel 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 Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel, Maribel, Maribel 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 Maribel, Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel Maribel, Maribel Maribel Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel, Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel Maribel, Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel, Maribel Maribel, Maribel, Maribel Maribel Maribel, Maribel Maribel, 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 Maribel ¿Se enfadó con usted? Ay, ya no cabemos A ver, venga para acá Gracias por ver el video Recuerda suscribirte al canal de Traquique Dale me gusta Por favor, dada a Paola ¿Tuvieron discusión? Sí, discutimos, pero en ese momento lo arreglamos No era de... Así que, uy, varios días enojados ¿Sabía usted que hay una supuesta conversación Entre la ex de Altonio y Altonio en Facebook? Pues la vieja loca anda diciendo que esto, ¿verdad? Pero pues... Es una ex ardida ¿Por qué le dice vieja loca? Porque le hace memes y todo ¿Le hace memes quién a quién? La loca esa chaparro ¿Es en serio? ¿Qué le ha hecho? Pues cuando no sé Tiene 80 años, ya la mujer Ya supera Soy periodista Con el debido respeto, Imelda Me voy a atrever a publicar aquí Lo que usted ya hizo público Pero ya lo borró No, yo tengo capturas Además, usted ya tiene las capturas Sí, pero... ¿Pero qué? Dígamelo No, tengo mi celular Pero ya... ¿Son estas las capturas? Vamos a ver Ah, esas yo las hice Yo las hice para ella ¿Cómo? O sea, yo... Yo le... A ver Dice... No, síganle por favor Ahí están Participando Imelda dice Álex García Ya sé Esas son Ah, esas sí supe Esas sí son Sí, esas yo sí supe Esa es la supuesta conversación Entre Imelda La ex de Altonio Y Altonio Ah, sí, supuesta ¿Cuánto tiene? Ay, Altonio Y esto se deriva Les voy a explicar según Lo que yo sé ¿Por qué Altonio Buscó a su ex? Porque se pelea Con Dana Paola Ya que lo dejen No soporta Que sea feliz Altonio Pero si Altonio Busca a Imelda Mal por Altonio Dicen que donde hubo Fuego Se le zasqué Dice Ahí No quiero que me vea Y no quiero que sepa Mi mujer Ay, maldito Bueno Mejor vamos a vernos En un punto más cerca Ah, dice cerca ¿Cómo dijo? Vamos a decir Imagínese cuando Altonio Por primera vez En tu vida Sé hombre Ajá Y di La verdad Mire Buscas a Imelda Sí o no No Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no eres hombre? No, sé que sí soy hombre Pero no tengo nada que ocultar ¿Pero por qué no eres hombre? Dices la verdad Te estoy diciendo la verdad ¿Cuál es la verdad? No estoy buscando a nadie Ni tengo conversación con ella ¿Esa conversación es tuya con ella? Yo no he conversado Yo no he tenido conversación con ella Ella la hizo Es que ella lo que puede hacer Es que haga un face falso Y se haga pasar por él Yo no tengo ni una conversación con ella No voy a decir Ella también me dijo Y hoy que tengo también Según puestamente le dicen a ella Que yo tengo llamadas No entiendo nada Es que le dicen a ella también Que yo tengo una conversación con la ex Sí Y que también tengo llamadas con ellas A ocultas Dije No tengo nada que ver Si ya es así O si quieren así Involucrarme Me imagino que tiene que ver Audios míos O grabar las llamadas O algo así Pero si hay algo así Pues que lo demuestren Pero no tengo ni una conversación O sea, todo lo que dicen de ti es falso Es correcto Es falto Que mejor te regrese la ropa que te quitó ¿Cómo dice? Que mejor le regrese la ropa y el celular que le quitó ¿A quién le quitaste? No, ella a él Que no le regrese Bueno, ese fue otro celular Uno que ya ve Ese fue tu celular O sea, ella te quitó un celular Bueno, se quedó un celular allá Y Menta te quitó un celular que tenías Exacto Y ropa Y se quedó una parte de ropa, sí ¿Una parte? Sí, pero yo no estoy No, pues no estoy reclamándole O sea, con todo respeto O sea, no estoy reclamándole nada Pero ella sí Bueno, ella no sé por qué A lo mejor no debe tener dinero con un celular Por eso lo quedó Entonces usted Y yo desde que yo me salí desde allá Desde que me vine de allá Yo no he tenido ni una conversación Ni una llamada Ni así de que dijera Como ese ¿Cómo le puedo decir? Como si estuviera yo tarqueando Dile la verdad No, no es la verdad ¿Cuál verdad quiere? ¿Qué quiere? La verdad ¿Te peleas con ella? Pero pues pareja normal Entre lo que pasa entre pareja Yo no me peleo con mi señora Hija Bueno, me peleo cada seis años Cada siete años Cada vez que me voy a Las Vegas solo Y me tardo como quince días Yo me peleo Pero así al mes ¿Al mes? Seguido Ahí está ella Yo que se lo diga Aurora ¿Usted se pelea con su novio? ¿Cuál, señor Chávez? Ya no tiene Ya no tiene ¿Y tú cómo sabes? Bueno, no lo dijeron La semana pasada No lo dijeron la semana pasada ¿Y tú cómo sabes? Me está investigando Que ella no tiene novio Porque lo dijo usted la semana pasada ¡No es cierto! Cuando estaban en el... No, nunca he dicho nada Bueno, le dijeron de... El día que están hablando Ella dijo que era muy cachonda Pero no dijo nada Cuando le dijeron que el gringo No sé qué, no me acuerdo Las toquean, las toquean Pues por eso nomás lo dije De que pues ya no tiene ¿Por qué? Chávez está enamorado de Aurora ¿Qué más? Está enamorado de Aurora ¡El otro! Me toquea Era top secret ¡La toquea! ¿Qué tan cierto es Que tú ya no querías Que viniera a este estudio De Ana Paola Ahora, ¿quién le dijo eso? A ver ¿El periodista? ¿Te lo toco? No, hombre ¿No, hombre qué? No, para nada Antonio Dígame Dí la verdad Pues es la verdad, señor Tomás ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo decir? La verdad Bueno, si hay algo José Que lo demuestre Antonio Díselo Díselo ¿No es la verdad? Es que Dile también lo de lo nuestro ¿No te acuerdas? ¿Estás viendo cómo está mi situación? Es que no eres nada sincero, chaparrito No eres nada sincero Tienes que ser sincero con todo lo que dices ¿Estás viendo cómo está mi situación, Leto? Pero es que tú tienes todo eso porque tú mismo me has invitado Mira, cuando ella no hay bronca, ella sabe Mi mujer sabe que te quiero Mi mujer sabe que te quiero mucho y te respeto Venga para acá Audora Chavis No hay bronca Chavis Ya son bien amigas ¿Por qué no la dejas? Ya son bien amigas, Chavis ¡Ya son amigas! ¡Ya son amigas! Somos mejores amigas Somos mejores amigas ¿Son las mejores amigas? Tortilla Pongan el micrófono Ya hicimos las pasas, gracias a Dios Las amigas no existen ¿Qué fue lo que las unió? Altonio Ay Dios ¿Qué? Pues es que estaba embarazada y pues Lo que no quería era al menos enojarme El chaparrito Y pues fue por eso ¿Y luego usted qué le dijo? Sí, yo cedí más que nada por eso Porque yo no puedo pelearme con una persona que está embarazada Con nadie, pero menos con una mujer embarazada ¿Y luego usted le habló? No es de señoritas No, pues Ella se me acercó y me dijo ¿Sabes qué? No sé por qué te odiaba tanto Y yo le dije ¿Ya ves? Siempre desde el principio debimos de ser amigas Le dije yo ¿Estás feliz? Chavis La invita a su casa Chavis Y la invitamos Chavis Y hacemos de todo ahí en la casa Hacen pijamada Chavis ¡Hacen pijamada! Ahorita no hemos hecho, ¿no? Ahorita no hemos hecho Pero si podemos Si queremos hacemos una Oiga Dos, tres Dos, tres Espero que Altonio esté en medio de nosotras dos ¿Sí? ¿Un favor? Que se duerma en medio Que sea nuestro peluchito Oiga, déjenme sus lentes, por favor A ver Que bailes Que bailes Bueno, entonces, ¿qué le digo a Imenda? ¿Sabes? También quiero mi llamada Que ella haga su vida Así como yo estoy haciendo mi vida ¿Qué le piden? Ya no lo sé La amiga No me tomen cuenta No me tomen Pues de gorro No sé Porque pues yo no Se dice que yo la estoy buscando Que conversaciones Por eso yo estoy diciendo al principio Pues no hay nada Imelda, por favor Deja en paz A Altonio Si es verdad que Altonio te busca Dímelo Acepta la llamada Si no aceptas la llamada Es que son mentiras ¿Ya le marcamos? Ahí va Pásame Imelda, buenas noches Imelda Buenas noches A ver, Imelda Aquí estoy al aire Y yo estoy Al aire diciendo Que por favor Lo diga al aire Siendo verdad Altonio, ¿la busca sí o no? Si Ya ves, Imelda Permítame Permítame ¿Le escribió cuándo, Imelda? Antier como a las cinco y media De la madrugada ¿Qué le puso? ¿Qué le dijo? Obviamente yo estaba dormida Ya cuando desperté Como a las seis y media Los vi Y le contesté Ok ¿Qué le dijo? Pues que ¿cómo estaba? Hola, ¿cómo estás? ¿Y por qué Altonio? Yo, pues la verdad Yo, yo Yo me imaginé Que no es él Yo digo que es ella Ah, usted supone Que es Dana Porque ella me molestaba De un face falso ¿Verdad, Sandra Sánchez? ¿Perdón? Ah, se hacía llamar Sandra Sánchez También ella Sí Según ella Yo he dicho Ya no me mando mensajes Nunca Eso está bueno A ver, aguánteme A ver, Imelda ¿Qué le ponía A esa tal Sandra Sánchez? Pues que quería Que si la llevaba A la casa de mi suegra Que le diera el teléfono mío Y el teléfono de él Y así Y de su De su Instagram De ella también Me mandaba mensajes Molestándome ¿Cómo qué le ponía? Y al último Se quiso ser mi amiga Y me dijo que Que me invitaba al cine O a comer Y así Pero yo nunca caí En sus tonterías de niña Imelda ¿Usted Usted Ya no quiere Saber nada de Altoni? No, nada que ver Tengo las capturas De Instagram de ella Y de él ¿Me las puede mandar por favor? De Instagram de ella Y de Del Face de él ¿Me las puede mandar por favor Imelda? Eso yo Prometo por quien quieras Muchachita Que si lo hiciste No digas que no ¿Cómo se hacía llamar? ¡La ropa! ¡Se viene el agua! Y Sandra Sánchez ¿Y por qué cree usted Y en el Instagram Pues es ella Obviamente Y en el De él Pues Antonio ¿Y qué era Antonio? ¿Usted cree que Ellos con sus problemas Provocan que Antonio En un momento Estoy insegura La muchachita Te almas Antes me marcaron Los dos José Y no digas que no Si me marcaste Si hablaste contigo Tú y ella Estábamos hablando bien Cuando ella me dijo Que me fue a la Ya sabe a dónde ¿Hablaste con ella? Sí 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 Espérame No es lo que ustedes se creen Permítame No es lo que ustedes se creen ¿Hablaste con ella por teléfono? Sí Y ella lo sabe Y él sabe Yo estaba Pero según Cuesta mente la ridícula Nos iba a prestar ¿Qué por qué? Dijo Porque dijo que eran Entonces los enfermos Son ustedes No No, no, no Se equivoca Espérame ¿Por qué la buscan a ella? Espérame, espérame ¿Cómo? Espérame ¿Por qué la buscas? Por favor, espérame 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 Es que Mándenelas Mándenelas Yo nunca había hablado Con ella Pero que las pongan desde un principio Todas ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó, Imelda? Pues así Diciéndome que me quiere ver Para arreglar las cosas Yo le dije Que para qué Que ya no hay nada Ya no hay nada entre nosotros Bueno, es que Yo tenía El problema No, no, no No te estás armureando No, no, no Y no tengo miedo No, 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 no Porque yo tenía problemas Con esta dana De que me decía Oye, que Hay conversaciones Puesamente hay conversaciones Que tú tienes Que tú estás buscando a ella O que llamas Y que no Y dije, bueno Ya, uno Ya llega un estrés Un límite De que Ya, estás Cansado No sé si puedo decir La otra palabra Harto O sea, ya, sí Ya me sentía Dije, bueno Dígame, déjame le hablo Pero, ¿por qué le hablas? Pues para yo desmentirle Y desmentir a ella También Porque yo nada que ver Está bien Nada que ver Pero, ¿por qué le habla? ¿Por qué? ¿Por qué le ocurre? Porque ella está friegue Y friegue Y friegue con él Que él habla con ella Que él habla con ella Cuando él nada que vea O sea, él nada que vea Loca es ella Loca y traumada es ella ¿Por qué? Es entre ustedes Bueno, por eso Por eso Yo no sabía Espérame, espérame Espérame, espérame La verdad Yo no sabía yo nada de esto Así que no te rajes, niñita No te rajes No se raje No, empezó a decir Que yo le hice face falso Que yo esto ¿Usted era Sandra Sánchez? ¿Sí o no? Sí, así que me lo aceptó ¿Yo qué voy a andar Estoteándole a esa pinche loca? Ah, ella lo aceptó Arroba, se vino el agua Y estaba ahí Así que sé hombrecito, José Y acepta las cosas No, espérame Sé hombrecito Sé hombrecito Sí, soy hombre Y no crea que me voy a rogar Porque yo sí le hablé ¿Qué está bien? Mándeme las capturas Mándeme las capturas, Simé Creo que le hablé Fue el sábado Fue el sábado Pero por Messenger Por Messenger Ahí estaba Dana escuchando Ellos dos que ya me dejaban tranquila Que vivan su vida Yo no te he puesto gorro Yo no te he puesto gorro Y lo sabes Pero yo no le he puesto Ni la he molestado para nada No voy a decir Otra mentira más Con Dana Ya lo que quedó atrás Quedó atrás Yo no soy Que me muestre un meme Que yo hago Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo No te creo Ándale Vayan por ello Vayan por ello Perfecto Pásalo ¿Estás seguro que ven? Ahí viene Lo están buscando Ahí viene Dana Pausa Creo que no traía celular Ahí están Las mentiras que dicen Es que decía Decía Dana Que no traía celular No, es el mío No, es el mío Es mentirosa la niña Es de Antonio Es de Antonio El celular Es de Antonio Y se me pasa la madre ¿Ya lo encontró? Ahí viene el meme Que dice Dana Paola Que Imelda le hizo Y me busca Playto Me dice que ya me trae Y que no sé Que yo no sé por qué me trae Si ya son las que me buscan No, yo Claro No, yo creo que las cosas como son Que vaya Véjate Me dice que vaya Con la mamá de él Para arreglar las cosas ¿Por qué meter a la señora? Hay que ver Ya que sean maduros los dos ¡Ojo! Ya no te prestes Inmela A ver, démelo Démelo Ya no lo haya Entonces No lo haya ¿Y tú por qué le andas hablando? Por eso Era para arreglar Yo para decirle a ella Oye Yo lo más quiero que Que bueno que hicieron esto Para que ya me dejen En paz de la tela O sea, te dicen Es que no, que no Bueno, uno de otro De acuerdo pues Uno de acuerdo De acuerdo De acuerdo Uno va a aceptar Quien está mal Quien está bien Pero yo estoy diciendo Las cosas nada más como son Si le hablé el sábado Y estaba Adana Y le dije Ya estaba así Para que ya Nomás le dije Oye, más quiero saber una cosa Me andas diciendo O le están diciendo a Adana Que yo estoy Yo estoy teniendo una conversación contigo O que yo te estoy molestando O que yo te estoy molestando Y lo dije yo Porque yo no Yo no para nada Aquí, escucha a Imelda ¿Qué pasó? Sí Acepta Aceptas que me invitaste Digo, me enviaste solicitud en julio Porque también tengo una captura ¿Acepta? ¿Solicitud de qué? De facebook en julio Ya Pero todavía no estamos en julio En julio Eso se lo dije al productor No, pero es que si dice Que diga algo En julio Yo no más Yo no Yo no más manejo Ya estaba con ella O sea, ¿por qué me molestan? ¿Por qué le mandaste solicitud de avistad en julio? Yo la vi Me la enseñó el productor ¿Cómo dijo? Pero porque anda diciendo cosas que yo ni cuenta Y me va a pesar Yo no he aceptado desde un tiempo A solicitudes desde un tiempo atrás Y las cuentas de mi facebook Ahí están Las tiene Dana Dana sabe Yo no sé Ni mi cuenta No sé ahorita Él no digo mentiras Él lo sabe A mí no me gustan Pero van a Pero a verla A verla A verla A sienta y cero Con todo respeto A las que se merecen las dos Esa es una mentirosa de primera O sea Con todo respeto A las que se merecen las dos La mejor quieren incomodarme O quiere esto Porque yo ni en cuenta Imelda Muchísimas gracias por aceptar la llamada ¿Queda claro? La próxima vez que le vuelvan a molestar Inmediatamente A él es el cargo también Sí, dígame Sí, que las muchachas Las señoritas que están ahí atrás Que no hablen Si no saben Porque El El No entre El problema son ellos No Específicamente ¿A quién se dirige? A donde se creó Imelda No, no vi quién No vi quién Pero no sé hablar Muy bien Imelda Muchas gracias por aceptar la llamada De nada Bye Qué fuerte Yo ahorita Yo me di una vez Pa' caer Papá Yo no entiendo por qué ¿Qué pasó? ¿Hay algo más que decir? No, pues es que no Yo estoy bien tranquilo Porque no tengo nada El que nada teme Nada debe Pero si hay algo Como mi hijo Algo así Estoy sacado de onda Pero yo ni en cuenta Ya no sean tóxicos El que nada debe Nada teme Están nerviosos Ya, Javis Eso es bien desgastante En una relación La ex Y eso y lo otro Ya, suéltense Ya han subido a pedir ¿Qué pasó? Nada ¿Por quién habla? Con mi mamá Ni en cuenta O sea Bueno Yo estoy bien tranquilamente Tranquilo O sea Bueno Las cosas están complicando Yo no sabía que tú Les habías marcado Eso está muy mal Y yo sé Y yo sé que si yo la Yo la molesto O este otro Yo sé que ella me puede demandar Por eso yo no quiero Soy periodista Voy a reproducir Otro audio ¿Qué onda, Dana? ¿Cómo estás, mami? ¿Qué hora se va a ir el chaparro a jalar? Para caerte ahorita Dime Va a caer ¿Qué onda, Dana? ¿Cómo estás, mami? ¿Qué hora se va a ir el chaparro a jalar? Para caerte ahorita Va a caer A ese Chucky A ese Chucky no se le escapa ninguna Ya, Chucky ¿Quieres arrasar con todo, bebé? ¡Vamos, Sánchez! Le dicen el Power Ranger, Chavis Yo creo que esto Ya debe parar Por favor, ya no le marquen a Imelda Aléjense de sus cuentas ¿Qué andan revisando la cuenta? Nada que ver Lo que dice ella Sandra Sánchez Nada que ver Ella es la única que se imagina que yo soy Y que yo soy Le digo, nada que ver Bueno, ustedes como matrimonio ejemplar Sólido Ya no deben de qué hablar Yo también hablé con ella Le digo, mejor quiere ser como que Como dice, incomodar O yo molestarme Si tú le estás hablando a Imelda Pues yo, nada que ver Sigue Nada que ver ¿La amas? ¿Mande? ¿La amas? ¿Cómo dijo? ¿La amas? ¿La amas? ¿La amas? ¿La amas? Díceselo Mira, para empezar Ella sabe, sí Para empezar Nadie la está buscando ni nada Ella es la que lo va y lo busca En la casa de sus papás Ella va de Arrogona ¿Y mis papás? No, a la casa de los papás Del Chaparro Va de Arrogona Con su mamá A decirle que ¿Dónde está Chaparro? ¿Con su mamá? Con la mamá del Chaparro A decirle que Que donta ¿Cómo está? Nosotros no sabíamos Cuando nosotros nada que ver ¿A qué va Imelda Con la suegra? ¿Usted? Con la ex-suegra ¿Usted lo ama? Lo amo Pero si él se quiere ir con A Chuc Ah, no No, no Díselo Díselo Es que ya saben Díselo Amor Dana Paola Santiago Hernández ¿Sabes que te apoco? Te quiero mucho Desde que el día Hincadito Váte más chiquito, Chavis Mire, aquí Y así Así me decía Amor Sabes que te quiero mucho Te aprecio mucho Has estado conmigo Hasta en las peores En las buenas y en las malas ¿Cómo que en las peores? Bueno, en las peores Y desde que Desde el primer día Que me conociste Que me rescataste Desde ahí te he querido mucho Hasta la fecha Es que tú al principio Me dijiste Que no me habías ni visto Ah Chávez Es que mire Es que cuando Yo conocí Cuando yo conocí a Dana Bueno, que ella se arrimó a buscarme En el circo Pero esa vez yo andaba de ¿Usted anda de arrimada? No Andaba a mi mente No, es que esa vez Yo lo vi Y yo le decía Que era mi novio Pero pues Yo nunca pensé Llegar a esto ¿Verdad? Con él Y pues yo le decía Ah, mi novio, mi novio Sí, le dije Mi novio, mi novio Pero nunca O sea, pensé Llegar a esto con él Y fue la oportunidad Que el circo Se iba a presentar En la colonia Ahí donde estamos viviendo ahorita Y ella fue a buscarme Bueno, se acabó la función Y fueron y nos alcanzaron Y pues yo la verdad Andaba en unas No en mis cinco sentidos Mi mente andaba en otro mundo Lo que tenía Andaba Andaba Alcoholizado Y desvelaba Todo Qué raro Andaba con mi Con mi carnal Vignorosis Y Ella llegó y se atravesó Y desde ahí Nos intercambiamos números Ya besense mejor Nos besamos Desde la primera vez Que nos vimos Fue el video Que presentaron Cuando Se llena el amor Que se llena el amor Ven nuevo Chavis Pues yo les doy gracias A ella Les doy gracias A ella Chavis Porque ese día Yo estaba en mis pésimas Y si no hubiera sido ella Quien sabe Quien sabe Donde hubiera parado Chavis Soy periodista Díceselo Díceselo Conversación Entre Dana Y Chucky ¿Cómo andas? ¿Cómo está? Hola Buenos días Soy yo Dana Quepex Te marqué Pero manda buzón Ya voy para allá Si se ¿A poco? Esa conversación puede Ya ves Por eso Despega Enferma Ya partí Ya se están peleando No mire ¿Le puede explicar algo? Para empezar Yo no tengo el número de Chucky Y si lo tenía Era por él Y cuando él le hablaba Cuando Supuestamente yo le hablaba Era él Porque le decía Ey ¿Qué onda? No sé qué Que unos números No sé qué Y él era Chavi Andaba tanteando Lo andaba tanteando Y si fuera así Él lo estuviera viendo Porque él tiene Las contraseñas De mi celular Y de todo Chavis A mí me ha marcado A mí me ha hablado Dana me ha hablado ¿Por qué? Pues no sé qué quiere Pero de repente me marca ¿Qué pasó? Soy Dana ¿Sabes qué, Dana? Yo soy como que yo No podemos hablar Y le cuelgo A ver Le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Señor Chavana Dana es un poco tóxica Y el chaparro se desaparece Y apaga todos los celulares Sí Eso no Sí es cierto Sí es cierto Sí es cierto No digas que sabes Sí es cierto Entonces Dana Piensa que anda portándose mal Y trata de comunicarse Por medio de los amigos Con él La verdad Muchos me comentan Porque tengo historias Donde ando jalando Es cierto Ando toda la noche jalando Tú eres un mujeriego Por la noche Tú 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 Te estás provocando A ver Chavi Te estás provocando Ahí va el otro Señor por ahí supe Que Antonio apaga el celular Y se va mucho con las señoras Eh muletas ¿Qué onda? Miren Las cariñosas Ahí va ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué eres? ¡Panolanta! Sí, yo soy él Es una fan Que le pedí una foto Es una fan Sábados ¿A qué hora llegas a casa? En las mañanas Hasta la mañana Mañana O sea El sábado Se va el viernes Llega hasta el domingo Sí Correcto Llega la barbacoa Ah, llego Llego durmiendo Mechavis ¿Sabes? ¿Por qué quieren hacerlo Así como que Como se entra de tensión Así como que Ya pórtate bien Antonio Miren Ahí está Chucky Chucky ya lo llevé una vez ¿Dónde estás canico? ¡Una pausa! Ahí volvemos a El show Gracias por ver el video Recuerda suscribirte al canal de Trakike Dale me gusta Y nuestros amigos de Gester Y es que son más de 40 años de ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad en pasteles Repostería fina, pan dulce y pan integral También contamos con pan blanco, pan para hamburguesa y con los ya famosísimos bolillos para chili dog Todo elaborado artesanalmente al momento Tenemos grandes promociones para este 10 de mayo que no se te olvide festejar a mamá En pastelería Gester Porque contamos con los ya tradicionales y exquisitos pasteles para toda ocasión Aquí estamos viendo el pastel para mamá También tenemos para todas las bodas Tengo tanta información el día de hoy Que de verdad se tienen que esperar a que lo diga todo Porque hoy no me guardo nada Hoy van a saltar chispas con el tema que traigo listo Pero antes Bueno, y les anticipo No les va a gustar Mi pecho no es bodega Mi pecho no es bodega Es periodista Díceselo Y soy periodista Prepárense para los que vienen Esto va para todos los chicos y para todas las chicas Pero antes Llega Héctor Campa Buenas noches, señor Chaboya Buenas noches, señor Chabona A todos los chicos, chicas y chiques Que hoy están en el show Hoy tendremos que meter los costalitos por atrás ¿Alguna vez han jugado con los costalitos? Pues hoy van a jugar, chicas Ocupamos que se vayan quitando los tacones Para evitar accidentes hoy en el show Porque no los vamos a mandar a ningún hospital, ¿ok? Se tendrán que enfrentar, señor Chabona Y se van a colocar una canasta atrás Tendrán que venir de este lado a tomar un costal Y el verde tendrá que estar en la canasta Que esté de competencia, ¿ok? No entendí Pues yo tampoco Pero pues ahí vamos A no se crea Vamos con la primera Robertita Viene Robertita sin tacones Para evitar algún accidente Y vamos a colocarle una canasta en la espalda Contra Datsy, Roger Dice Roger que Datsy ¿Dónde está Datsy? ¡Datsy! Viene Datsy Se tienen que retirar tacones, chicas Para evitar accidentes Vete, Robertita Florecita ya está también lista Ahí está Ok, chicas Gana el equipo que tenga todos los costales Del otro lado Es decir, en sus manos Ningún costal ¿Ok? ¿Estamos listos? No hombre, Robertita ¿Pues qué le pudiste pegamento o qué? Están bien apretaditas ¿Y el rapaz de costales? Están bien apretaditas Dice Robertita Vente de este lado, Robertita Vamos a colocarle una Ahí está Déjenme les digo Que estos son los costalitos Sí, estos son los costalitos Yo estaba buscando los costales de papa Costales de papa No, no, no Esos costalitos van a venir aquí de este lado Y tendrán que ir A metérselos a la canasta Del contrincante Más abajo, Robertita, la liga ¿Ok? Solamente vas a tomar un costal ¿Ok? Dentro de la circunferencia No se puede subir Antes 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 Quiero que vean esto ¿Qué pasó? Aquí Tenemos enfermos Pero hay clases De enfermos Este es Este es el grado Es el grado mayor de enfermedad Adelante Hey, muleta Vean el Vean a Chucky No, no, no Eso es Están Enferno 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 Se lo saboreó Hombre Ya menos se nos accidenta El Chucky Ahí va Adelante Por favor Ahora sí Chicas No se podrán salir Del círculo Hay que venir Una vez ¿Ok? Una vez por el costal Vienes de este lado Se lo metes a Robertita Tú evitando que te lo meta Para que puedas ganar ¿Ok? ¿Cómo dijo? O sea, por los costales ¿Está lista Robertita? Sí ¿Con todo y vente? ¿Usted no pasa nada? No pasa nada Me protege Ahí está Arrancamos con los costalitos Chicas Dice 3, 2, 1 Al frente Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Se lo tienen que poner en la canasta Eso Una vez poniendo Eso Datsy Datsy Agarra otro Datsy Agarra No se tiene que salir Adentro Es adentro del círculo Chicas Ahí va Adentro del círculo Eso Ahí va Eso Eso Datsy Agarra otro verde Eso Robertita Tienes que meter los naranjas Adentro del círculo Chicas No se pueden salir Ahí va Ahí va No se deja Datsy Dentro del círculo Ahí está Robertita Agarra otro Agarra otro Robertita Eso Ahí va Ahí va Ahí va Venga 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 Qué barbaridad Qué barbaridad Ahí está Eso Venga 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 Chicas Más rápido Más rápido Ahí va Datsy Agarra otro costal Eso Ahí va Robertita No se pueden salir Chicas Dentro 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 Datsy solamente tiene uno Robertita Robertita tiene uno de Datsy Van empatadas Van empatadas Van empatadas Datsy no se deja Eso Eso Robertita lleva dos Robertita lleva dos Venga 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 Chicas Venga Chicas Adentro 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 Robertita Adentro Robertita A tres puntos Si lo hace Robertita Gana Robertita Ve por otro Ve por otro Robertita Ahí está Es a tres puntos Robertita no te salgas del círculo Ahí va Ahí va Agarra otro Robertita Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Adentro 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 Y ¿Cuántos tiene Datsy? Ahí está Gana Robertita Tres puntos Para Robertita Siguiente pareja Señor Chabana ¿Quién viene? Sin tacones Aurora Aurora Wow ¿Viene Aurora? Aurora Wow A tres puntos Viene Aurora Con mi Aurora contra Antonio Wow Conta Antonio Wow Qué divertido Conta Antonio Vente Ahí está Wow Vamos a darle tres vueltas Al Antonio Para que la apriete A tres puntos Los costales Se los metes a ella Ok No se vayan No ¿Por qué? Tiene el permiso Que la vemos enojada Ahí está Chicos No se pueden salir Si se salen del círculo Les quito un costal Ok Estamos listos Preparados Le ponemos la liga al Antonio Dice tres Dos Uno Arranca Ahí va Ahí va Venga 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 Eso Eso Ahí va Ahí va Como que le quede toda una patada Ahí va Ahí va Eso Ahí está No se salgan Eso Ahí va Ahí va De volada Antonio Péscala de las piernas Eso Ahí va 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 Esa mano Esa mano Arbitro Chiquito pero picoso Ahí está No puede Eso Ahí va Ahí va Eso No latina No latina Eso Va ganando Aurora Va ganando Aurora Venga 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 Te faltan dos Aurora De volada De volada De volada Eso Ahí va Ahí va Altonio por ese gallito Le quiere dar un picoteo Ahí va Eso Ahí está Ahí 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 Eso Ahí está Ahí está No te puede salir No te puede salir Venga Venga Y esta es la pelea De gallos De show Ahí va Bueno Con ese pollito Eso Ahí va Ahí va Aurora no se deja Eso Eso Se va Se va En este momento Eso Altonio Dale por las piernas Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Venga 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 Chicos Venga Chicos Eso Ataca Gallo Ataca Morde la pierna Eso Ahí va No se deja No se deja 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Gana Aurora Y ahora De poder a poder Esmeralda Vos Contra Regina Eso Eso Sin tacones Sin pelucas Ahí está ¿Qué pasó Regina? ¿Por qué esa cara bebé? Esmeralda Eso Contra Regina Esmeralda Esmeralda todo bien Con Regina Es juego ¿no? Es un juego Porque son los juegos De Héctor Garza Muy bien Ahí está Regina Se la vas a meter Esmeralda Vos Los que se fueran más Ahí está Y Esmeralda Vos Viceversa Claro Estamos jugando Estamos jugando Si intentemos Esmeralda Van como 4 veces Que es lo mismo Esmeralda 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 Le ponemos la liga Esmeralda Vos Ahí Ahí está Muy bien Ahí está Con Arnulfo Preparados Dice 3 2 1 Toma tu costalito Ahí va Ahí va Ahí va No te dejes Esmeralda No te dejes Ahí va Ahí Ahí No Esmeralda Ahí Ahí Voltea Esmeralda Que no te lo meta Ahí está Que no se lo meta Que no se lo meta Que no se lo meta Ahí va Esmeralda Cree que está jugando A la monedita En la feria Ahí va Ahí va Regina Manotea más De lo que hace Regina Jones Aguas Eso Agarra otro Regina Tranquila Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Eso Ahí está Eso Van 0 a 0 0 a 0 Chicas Eso Va ganando En este momento Esmeralda Vos Esmeralda Vos va ganando Tiene uno Regina Ahí va Ahí va Ahí va Venga Más cerca Eso Ataque 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 Estamos En duelo Ahí va Ahí va Ahí va Entre Gloria Kevin Y Paulina Rubio No se dejan Pelo suelto No se deja Contra Paulina Rubio Ay 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 Están jugando Espaditas Eso Ay 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 Tranquilos Tranquilos Muchachas Y dice Va En este momento Va ganando Esmeralda Vos Esmeralda Vos puso 2 Esmeralda Vos puso 2 Adentro 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 Ahí va Ahí va Esmeralda Ataque Esmeralda Esmeralda Eso La técnica Esmeralda Impresionante Esmeralda Está manoseando Esmeralda Dejará Tejí Ahí va Esmeralda Esmeralda Vos puso Esmeralda A moverte a teluca Vamos Eh 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 Qué ágil Se bofeó Siguiente Pareja Señor Chavana Ojitos Verdes Ojitos Verdes Y Chucky Venga chicos Se van a pelear Por el amor De Regina ¿Quién se va a quedar a la Regina? ¿Verdad que sí? Sí, cómo no Ojitos, ándale Ahí viene Ojitos Vamos a ver esa imagen de El Chucky cuando pasó Nuestra compañera a participar Ojitos, se la vas a meter los costalitos Atrás a Chucky Chucky y seversa El Ane se queda a Regina Ahí están, ahí están Preparados, no se salgan de los conos Dice el 3, 2, 2 En la liga, la liga, la liga Chucky Dice el 3, 2, 1 Arranca Ataca Chucky, métete Adentro, adentro, adentro Ataca Pollito Ataca Pollito Muy apretadito Andan bien ajustados los muchachos Eso Ojitos, no te dejes Ojitos, no te dejes Ataca Eso, eh, eh, eh Ahí va, ahí va, ahí va Eso, no entra, no entra Folla Folla Se escucha el campaneo Ahí va, ahí va Chucky te está apretando mucho la pierna Ahí va, ahí va Van 0-0 0-0 0-0 Ahí va, ahí va No se deja Ojitos verdes Eso Ahí va Chucky no se deja Recordemos que Chucky era pandillero y no se está dejando Con tus técnicas Ahí va Ahí va Ahí va Eso, eso Ahí va Chucky pone uno Chucky pone uno Va ganando Chucky en este momento Ojitos verdes Cabeceo mucho el Ojitos verdes pero no hace nada Mucho cabeceo de Ojitos verdes pero no pone Ya puso uno Ojitos verdes pone uno Eso, van en este momento, van empatados chicos Van empatados, van empatados Eso, ahí va Regina, eso Y Juan Van empatados en este momento todavía Siguen empatados, siguen empatados Eso Ay, se sale Se sale la de Chucky Se está saliendo la de Chucky Eso Venga, 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 chicos Ágil, 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 ágil Ataca Ojitos Ataca Eso Pueden agarrar pierna, eh Eso Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ojitos en este momento Va empatados Decimos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Empatados, señor Chavana Empate Empatados ¿Qué? ¿No pudiste con Ojitos o qué? Vámonos No, tuvo riñido, papi Tuvo riñido, papi ¿Qué? ¿Eh? Sabe que a veces Bueno, ya cada quien hace lo que quiera Una pareja más, señor Chavana Una pareja más Porque vamos a tener que irnos con la música Ok Échale Una pareja más de este lado, chicas ¿Quién se quitó los tacones? Viene Florecita Viene Florecita en este momento Contra Contra Giselle Contra Giselle No se puede Anda Anda Mordida ¿Es una mordida, Giselle? Contra Gloria Anda Anda lastimada Gloria Mamá está mala Sí Natalie ¿Contra quién? Natalie siempre le entra Nunca se raja Vente, Natalie Eso, Natalie Ahí viene Natalie Ahí está Ya está lista, Florecita Contra Natalie Ahí te van los costalitos Sin tacones, chicas Para evitar accidentes Ahí está, Florecita Florecita Ninguna duda en el juego ¿Quieres saber hasta dónde le llegan las rias? La arrastras ¿La hago que muevas? La de la cadera ¿Cómo sé? Te traicionó el de encima Hombre, no, hombre ¿Sí se escuchó? Claro Pues quítatela para que se vea ¿Hasta dónde te llegan? ¿La qué? La arrastras La arrastras Hombre, qué bárbara Lista, Natalie Chicas preparadas Dice Tres Dos Uno Si te dicen, me dices Tres, dos, uno Arranca Ahí va Ahí va Ahí va Eso, eso, eso Venga, Natalie Eso, venga, Natalie Eso, venga Les recuerdo Les recuerdo que tienen que colocar el costal En la canasta del contrincante Ahí va Eso Va empatada Eso, ahí va Ahí va Ahí va No puede brincar No puede brincar, Florecita Cuidado, Florecita Con esos brincos Porque te vamos a ver Hasta la sonrisa Natalie Parece carrusel Natalie Está vuelta y vuelta Natalie Eso Venga, van empatadas en este momento Van empatadas Van empatadas Ahí va Eso, Natalie Pone dos Una más de Natalie Gana Una más de Natalie Gana Eso Florecita Agarra vuelo Te faltan dos Te faltan dos Eso, ahí va Ahí va Y, y Lo hace Natalie Si son tres Tres Ya son tres de este lado Natalie En este momento Gana Natalie Bravo Y ahora señoras y señores Vamos con Araceli Del centro de la columna vertebral Adelante Araceli Antes Una pausa Y volvemos a Martes Martes Derechos La 第二 Derechos 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 Gracias por ver el video. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, sigue otra vez. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Mente las caderas, después las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Mente las caderas, después las saca, levanta los brazos, fíjate bien. Y qué más da, una noche, qué más da, una noche como tantas que han pasado Y si el amor hace tiempo se ha marchado de mi casa, de mi cama y qué más da Y qué más da, una noche, qué más da, una noche como tantas que han pasado Y si el amor hace tiempo se ha marchado de mi casa, de mi cama y qué más da ¡Sensacionales! Cuando regresemos de la pausa, volvemos a la mesa del virus social Gracias por ver el video, recuerda suscribirte al canal de Trakike, dale me gusta ¡Más polémica! ¡La mesa del virus social! ¡Mesa que más aplauda! ¡A la mesa del virus social! ¡A la mesa del virus social! ¡Mesa! 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 ¡Mesa Es el daño Aunque te irrite Hacer que el daño se quite Mucho jugando con mi ¡El trenecito! Haciendo el trenecito Haciendo el trenecito Haciendo el trenecito Chú, chú, chú 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 Es el nuevo estilo Que es el impacto De protesta Es el nuevo estilo Que si quieres que me diga Ya ahí va el trenecito Y no puede faltar El maestro del trenecito ¡Con a mí! Con su mochila ¡Ea, ea, ea! Con las manos por atrás Dale pa' delante Dale pa' delante Dale pa' delante No te vayas a parar Síguele pa'lante Síguele pa'lante No te vayas a parar Más rápido Y el video El video con el que iniciamos la mesa del virus social se llama Changuito Travieso Aquí está Aquí está Ah, qué changuito Ay, le está estirando los cabellos a la niña Qué travieso el chango Qué feo Qué feo Qué feo ¿Quién está más feo? ¿El chango ese o Conan Big? Yo estoy súper hermoso Gracias, Dios mío Por hacerme tan hermoso ¿Por qué no te cambias esa cosa tan espantosa? Toda peñasqueada esa mochilita Míreme, me la regaló Mario tirado a su compadre Pero ya, te la regaló hace como dos años La usas todos los días ¿Quién, quién, quién? Mario Ya está, es carapelada Que la tire El culpable es él El culpable Con todo el teléfono Dale mantenimiento No, no, ser ratero, tú Conan baila así Más rápido Más rápido Más rápido Oye Mami, tú tienes un meneíto Un meneíto bien riquito Un meneíto sabrosito Arrebato Mami, tú tienes un meneíto Un meneíto bien riquito Un meneíto sabrosito Arrebato Toc, 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 toc Si tienes gotito ¡Siga! ¡No, no, no! ¡Vamos, chiquita! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Oye! Y tau, 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 mamito tiene un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrecito. Y tau, 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 chico de gordita, otra mayorcita, le voy a hacer marito pa' que lo hace mamacita. No lo saques, no lo saques. Alguien reconoce a mí. Señoras y señores, él es Conampi. Mami, tu lleno meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrecito. Ahí va, Conampi. Se va a lanzar. Que peligroso. Más rápido. Ahí va, Eugenio Torres. Más rápido. Oye. Mami, tu lleno meneíto, un meneíto bien riquito. Mami, tu lleno meneíto, un meneíto bien riquito. No hay riquito. Mami, tu lleno meneíto bien riquito. Seis horas, seis horas ¡Más rápido! 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 No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Vamos a montar esta noche! ¡No hay reproche! ¡Taco que hay cosas en varias voces! ¡Mami! ¡Mami! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Mami! Más rápido. 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 Ahí estamos viendo. Me anda con Andi y Robertita. ¡Enfermo! ¡Hola, menos un enfermo! ¡Ey! ¡Ey! Más rápido. Más rápido. ¡Hola! 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 ¡Cole! ¡El chileo es el chino! ¡No tuvo infancia! ¡El señor no tuvo infancia! ¡Se va a tirar acá del... ¡El señor no tuvo infancia! ¡Se va a tirar acá del... ¡El señor no tuvo infancia! ¡Se pego en la frente! ¡Se pego en la frente! ¡Con la mera tantema! ¡Y ahora llega! ¡Y es el Sampaio! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡No ocurrió! ¡Y su video! ¡Se marchó! ¡Se marchó! ¡No! ¡Y su barco le va a... ¡Por fortuna no se golpeó en la cabeza! ¡Va para atrás! ¡Venga, la boca a Dios! ¡Ay! ¡Qué griloso! ¿Qué digo, peligroso? ¡Peligrosísimo! ¡Y ahora llega la vacuna! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡Que mueva la cintura, agarrada de la cadera! ¡Vamos, venga, con locura! ¡Yo traje la verdadera! ¡Si quiera ser travesura! ¡Gato, ponte, bellaquera! ¡Sudo a la temperatura! ¡Se va a la venta! ¡Se va a la venta! ¡Siembra de más vivo! ¡Pa' los giles, pa' la gata, pa' de miles! ¡Que me gato con la banda más berraca! ¡Eto el party, bacaneo! ¡Vacineo, pariseo, perreo, pulo! ¡Y dale, mueve tu mua, 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 mue y 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 su video Pequeños riegos ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! ¡Cómo el chavo de antes! Señoras y señores Le vamos a dar la más cordial Bienvenida A una chica Que viene a probar Suerte El público Decidirá Si se queda O no se queda ¡Allá va! ¿Están listas? ¡Sí! Ella es ¡Lendi! ¡Como bolerín! ¡El de Venezuela! ¡Llega Lendi! ¡Llega Lendi! ¡Llega Lendi! ¡Llega Lendi! ¡Llega Lendi! Para la música, tiene la misma nariz que Memo, es su prima, es su prima, Memo, es el primo, fueron con el mismo doctor, dos gotas de agua señor, es mi prima Chavis, ay la prima, Lenny como esta, bienvenida, gracias que lindo Dígale al público que vote por usted, para que se quede en el programa ¿Quieren que ya me quede? Pues voten por mi por favor, si me gustaría participar en este programa Beso Sí, mándale un beso a toda la gente que nos ve Gracias a todos los que nos están viendo ¿Y sus redes sociales? Con el ya le echo el ojo Mis redes sociales es Lenny-Bajo-Puentes Para que puedan seguirme y pues, partamos ¡Que se quede! ¿Qué dice Memo? ¿Qué dice Memo? Claro, claro, está bien, que se quede Memo, alguna opinión de las chicas venezolanas ¿Alguna opinión de las chicas? No, 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 la verdad que yo amo Venezuela, amo Venezuela ¡Las arepas! La comida venezolana Deja tú, que soy chef ¡Ah, muy bien! Sí ¿Y qué preparan regularmente la chef? ¡Pasticho, el pasticho! Sí, pasticho, arepas, este, el padellón criollo, que es lo más popular, las ayacas cuando es diciembre Las ayacas, muy ricas Sí, para cuando quieran, traigo las arepas para que prueben Memo paga la renta Memo paga la renta ¡Bienvenida! Gracias, gracias, qué lindo ¡ enjoy! ¡Y el video de ella es peso completo! Es un ericite ¿Qué es eso? No, eso está... Es fecha, es fecha Sí, eso es fecha Claro que es fecha No, claro que es fecha Me parece un barranito Ahí está, ¿medio día o qué? Y ahora, señoras y señores, llega ¡Flurexita! 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 Se va a subir a la mesa ¡Fuurexita! Por más que le decimos que no Ella insiste Se va a subir a la mesa y se quiere lanzar desde lo más alto ¡Viva! ¡Durecita! ¡Se prepara! ¡Ya está arriba! ¡Viva! ¡Baila así! ¡Viva! 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 ¡Impresionante! ¡Y su video! ¡Sin distancia! ¡Aquí está! ¡Eliven fría! ¡Eliven fría! Y ahora señoras y señores No, no puedo Yo tengo límites Tengo límites Y ya Ya me accedí ¿Qué pasó chiquito? Que tiene Oiga, Conan Dígame Estoy viendo que ya Ya este chucky anda buscando El teléfono de la chica Chami, arrasa con todo chiquito Arrasa con todo No chavana Estábamos platicando que si quiere entrar aquí ¿Qué opino de qué? ¿Qué opinas de que tengamos un enfermo clase? Le está pidiendo el teléfono chavis Clase triple A Bueno, yo también Que le va a pasar trabajo, dice En muchos eventos ¿Quién está diciendo que me va a dar raíz? Vean esto, esto es estar enfermo Mira, mira, mira Mira, mira ¡Ay, enfermo! ¿Qué pensaste ahí, chucky? Bien discreto, chucky Mira, mira, mira Imposible, mira Perdido ¿Qué opinas de eso? Yo opino Que es una persona morbosa Enferma 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 Robesita Un psicópata Tenía cuidado con Hola ¿Por qué dices hola, chucky? Porque también Conan Es igual que uno ¡Ah! ¡Cuántas declaraciones! Acepta la testosterona También Conan Es igual que yo Seis horas O sea Ah, tú hablas de las seis horas Porque yo no soy así Yo no soy tan Conan ¿Es igual O es peor que chucky? ¡No! Es como si Espérenme Es como si yo digo Chavana es igual que yo ¡No! ¡No! Compradas Barderas Él es muy serio Con su esposa ¡No! ¿Y sabían ustedes Que Chavana y yo Aquí Gano yo más que Chavana? ¡Sí! Él me gana en los comerciales ¡Tapolé! Pero en el descueldo No me gana ¿Sabían ustedes Que Conan ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabían ustedes Que Chucky ¡Sí! ¿Y sabían ustedes En grado depravado? ¡Sí! Levanten la mano Quienes han sufrido Con Conan ¡Sí! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hasta la chica De las señas! Aquella también También Ana tiene mamacita Usted está empezando A las seis horas Pero no le voy a dar Chavi Yo fui acosado Yo fui acosado por Conan Me acosa Chavis ¿Por qué Memo y Gareda? Chavis Cuando yo me despide Marisela Me acosaba en el camerino ¿Qué te decía Memo? ¿Amén? ¿Qué te decía? Me decía que Ay chiquita Estás bien linda Te quiero Vete pa' acá Así me decía ¡Oye! Chavis Lo que pasa Es que no haya como decir Ni como salir del closet Pero sal No, no, no No, no Claro que no Yo Chavis Yo soy un hombre respetuoso De una sola mujer ¡Ah! ¡No creo! No, ¿verdad que no crees muchachas? ¡Te espera! ¡Sí! ¿Le creen a Memo? ¡Sí! ¡Sí! Mire, quien puede saber Yo sí le creo a Memo Mire, quien puede saber Que diga Yo sí Yo sí le creo a Memo Porque Memo Desde que tiene una relación Él ha pintado su línea Con todas las mujeres Yo no he visto Sí, por dos Entonces Memo 10 Memo 10 Yo no he visto Memo Respetuoso Y Conan ¡No! ¡Fermo! ¡Fermo! ¿Cómo no vas a ser ¿Cómo no vas a ser Respetuoso con las mujeres? ¿Cuándo vas a ser Mujercita? O sea, obviamente ¿Eres mujercita? ¿Te consta? ¿Te consta? No, no Es que No, yo soy bien Yo soy bien machín Ay, yo soy bien machín No, no No, no ¿Sabes qué? ¡El espejo! ¡El espejo! ¡El espejo! Una vez que salga Una vez que salga Una vez que salga Una vez que salga Memo Una silla Adelante por favor Dos bancos Dos bancos Una vez Una vez que salga Por favor Memo Jackson Andale Memo Memo Jackson Conan Big Conan, pero yo voy a decir todo lo que sé de ti, Conan, ¿eh? Conan, ven por acá Tú sabes si le vas a atorar conmigo Adelante Conan Sentado, Conan Fíjate bien Conan, tienes 20 segundos Déjame poner aquí el cronómetro O sea, mire, lo que yo voy a decir Díceselo Díceselo Es muy cierto Y lo que tú vas a decir 20 segundos Pues hazte cuenta, te vas a querer depender con mentiras Escúchame, por favor Tengo pruebas Bueno, ¿tienes un poquito? 20 segundos, Conan 20 segundos Préstame el teléfono Corre el tiempo, venga, Conan Corre el tiempo 20 segundos Memo ¿Por qué no es pecado tener otro tipo de preferencia? Si te gustan los hombres, hoy habla, hoy tienes... Te ve mucha gente en este programa Entonces... Yo en realidad, yo sí estoy confundido A pesar que tú eres... ¡Tiempo! Memo, déjate 20 segundos Acaba de decir Conan que él sí está confundido Y es verdad, Conan está confundido Así como lo vende fuerte, lo vende grandote y todo Él es una atrapada ¿Por qué? Porque tiene en su celular puras fotos de hombres Y siempre, 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 cuando uno se viste de mujer, siempre te está viendo y te observa y te fantasea Perfecto A ver, yo tengo unas fotografías que me mandaron el que ganó el Mister Olimpia y me dijeron que yo podía... Yo pude haberle ganado y esas fotografías yo las puedo enseñar ahorita comparado conmigo yo tengo un mejor trabajo muscular y a mí en mi persona pues me admiro, ¿verdad? Porque soy mucho más que los Mister Olimpia Por eso mismo tengo tu tipo de retrato ¿Tiempo? Motivo Pues mira, quiero decirte que si eres una atrapada Porque, te vuelvo a repetir Tú no agarras ninguna mujer de aquí O sea, ninguna de las compañeras te le acercas Y con los hombres, al contrario, hasta le haces el carrito y estás ahí agarrándolos Es correcto Porque me gustan los hombres No, no, porque me gustan Ya dile a la gavienta la verdad Espérame, espérame Dile Lo que pasa es que participo mucho con los hombres Te voy a decir por qué Porque yo respeto a mi señora la gaviota y no le gusta que haga cosas con las mujeres Y a veces me paso y estoy de acuerdo, pero la culpa la tiene el productor No, el productor no nos obliga a nada La culpa la tiene un productor Porque a veces me esfuerza, dicen que trabajo, que tengo que hacer las cosas Y por eso mismo te lo he dicho La gaviota sabe que tienes otras preferencias sexuales Así es ¿Lo único sabe? Ah, claro que sí ¿Por qué? Porque tú dices, ves a un hombre y lo ves y lo observas Y una vez en un programa tú dijiste que tomadito, pues sí te ibas con un muchachito Mira, yo no tomo Y cuando tomo, me sé comportar ¿Y no recuerdas un viaje que hicimos a Río Bravo? Sí me acuerdo ¿Y no te acuerdas el bigotón que estaba ahí atrás de ti? Ahí están las pruebas Sí Es atrapada, Chavis Ahí están las pruebas Es atrapada La chica, la chica, la chica atrapada La coni La coni La coni Estoy bien gancho Nada más que este retrato Hizo yo Pero Hice una apuesta De caballeros Y a mí cuando apuesto Me distingue por decir las verdades Cuando uno apuesta Tiene que cumplir Y ahí cumplí Ahí cumplí Incluso esa vez me dijo El productor Quédate así todo el programa No señor No me voy a quedar así todo el programa Fui y me detestí ¿Ya puedo tener mis 30 segundos? ¿Ya puedo tener mis 30 segundos? Chavis 20 segundos Conan Toda la gente quería ir a ver a Conan A su espectáculo De los comediantes que iba a hacer Y iba a salir de Connie Ah Quiero que vean esto Ya ven que les dije Mira Qué bárbaro No dejas nada Chucky Otra vez Miren esto Ese le tira todo lo que se mueva No mi amor Mira Mira Hay una persona que tiene mucha experiencia En saber Más que yo Yo no me equivoco cuando Espérame Yo no me equivoco cuando yo pienso algo Es muy raro Ella puede saber si es Si eres o no Claro Con gusto Mira La verdad Ahí te va Me acaba de escribir una persona Que se dedica Al físico Constructivismo Y físico Culturismo Claro Dice Estoy viendo el programa Dile a Conan Que primero gane Mister Nuevo León Escucha Conan Escucha lo que dice Escucha Escucha lo que dice Que jamás en su vida Se va a comparar Con un Mister Olimpia Tiene Chiches de perra Recién parís Una persona que se dedica a eso A ver Conan Quítate la camisa Para ver las chichiras De la camisa No le vayan a poner hashtag Perra parida Está muy pesonudo Él es Mister Olimpia Es como Matria Ok Y ahora Bueno A ver producción Porque los camarógrafos Están medio No es que la están poniendo En una camisa Ok Él es Mister Olimpia Si Él es Mister Olimpia Ahora Voy a mostrar a él Conmigo ¿Para qué lo quieres? Agarra Él es el Mister Olimpia Para los que conocen Él es Y yo Miren yo como estaba Tengo mucho más calidad Tengo mucho más calidad Y la gente que conoce De esto Ahí está Ahí está Eso es del pasado Ya no vale Tengo mucho más calidad Él es Mister Olimpia Chavis 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 Es fotomontaje Chavis Es fotomontaje Ahí tenía Micro 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 O sea En realidad Ni modo siento Ese tupidillo Que habló en las redes No conoces A lo mejor Es de estar todo a beso Pero escúchenlo bien Todos los obesos Yo les puedo ayudar Entran a mi página Conmigo Con consejos Sí Es más Aquí está Este Voy a Pásale el de rojo Pásale Miren voy a Voy a Voy a Voy a Te voy a dar un poder Tú 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 tienes un poder Mira ven para acá Ven Una pausa Una pausa Y volvemos a Es 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 Venga De la pantalla De nuevo ¿Qué pasó bebé? Ando Ando aguetadillo ¿Por qué? Por una cosa que Vas a motivar a alguien Con motivo Pero No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En realidad Le dijeron Le dijeron Perra No sé qué Y ya te aguitas Perra chichona No Chichona Yo estoy muy orgulloso De mi Mi hija Y así están los conejos ¿Cómo estará la zanahoria? Que ver Mi amigo Conan como quiera Estás guapo bebé No Es aquí En honor a Chavalo En honor a Chavalo Que muy bonito es pezón Yo quiero decirte Chavalo Que te voy a sustituir Te deberías de perder pezón Sinceramente Para mí Fue una gran tristeza ¿Por qué no te arreglas la cara? No Por la pichita La cara no Así está guapo Esto es lo que me ha dado muchas cosas Señor Chavalo Mucha gente Mucha gente Me dice En persona Dice Oye Conan No estás tan feo Estás muy bien Ya ofrecida Ya ofrecida Yo sé que ¿Cómo le dices ofrecida? Pero no ¿Por qué te digan guapo Es ofrecida? Si estuviera Si así como estoy Todo lo que yo he hecho Si imagina Si fuera Más alto Y más Más bonito Pues anduviera en Hollywood Entonces estás horrendo No lo hubiera conocido usted Anduviera en Hollywood Horrendo entonces ¿Quién es el mejor? Y en realidad No se necesita Mire con el simple hecho Hay mucha gente Que está enferma Y Y que tiene que ver La gente que está enferma No Es que Hay que darle gracias a Dios Como uno Como uno nació Hay que darle gracias A nuestro gran señor Y muchas personas Que están viendo el programa Que están enfermitos Y sufren de muchas Dolencias Y todo Yo Mira Petito sea Yo soy la persona Más feliz Porque tengo mi familia Tengo mi esposa Tú estás lloro y lloro Cada rato Tú estás lloro y lloro Y lloro cada rato Yo lloro porque Tengo sentimientos No Yo tenía un hermano Que en paz descanse Me decía No llores Aguanta vara ¿Por qué tan grandote Y tan fuerte y lloro? Porque así son A ver ¿Qué vas a hacer con el señor? Buenas noches señor ¿Cuál es su nombre? Buenas noches señor Sabana Rogelio Peralta Amigo y servidor Don Rogelio Yo te voy a dar un don Para que vean quién soy yo Porque yo no soy de este planeta Te voy a dar un don Señor Yo te voy a dar un don Rogelio Perdón Mira Yo estoy hablando ahorita de Chamele De aquí de Monterrey A la cámara don Mira Yo te voy a dar un don Y quiero que me sigan Yo Yo te voy a hacer hablar Como Chabelo Yo ahorita te voy a Te voy a poner adentro a Chabelo Porque yo hablo con las personas Del más allá Pero yo no puedo ¿Cómo que no puedes? Tener a Chabelo ¿Qué? ¿Qué? Había comentado Espérame Espérame Tú no te Relájate 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 Ven para acá Es la rutina matona de Goni Relájate ¿Ok? Esto no estaba ensayado Pero bueno ¿Cómo le faltas al respeto al señor? No le estoy faltando Le estoy dando Si lo que sientes A ti te gustan picotones Te voy a dar el poder Tú mira Mira A ver Ponme aquí Tú tienes el poder Tú ahorita vas a ser Chabelo Va a estar adentro de ti Chabelo Ok ok Chabelo está aquí ahorita Dentro de Ok Dentro de todos nosotros La rutina matona está No respire No respire La rutina matona Pobrecito ya déjalo Creo que sí Chabelo Ya con eso tuve Ya con eso tuve Chabelo Sí Mira Está adentro de ti Chabelo Chabelo ¿Qué soy para ti Chabelo? Creo que sí Tú eres El que sacó Desde más allá Te estoy hablando Te estoy hablando Yo quisiera Hablarle A alguien de aquí Del elenco ¿Quieres hablarle con alguien A alguna muchacha que quieras? A Ingrid Cuatro Vitamina Vitamina Pásale Quiero que pase por favor Muchachos Muchachas No le den abrazo grupal Al señor Por favor No le den abrazo grupal Espérame Chabelo Espérame Te cambió la voz ¿Qué quieres hacer con él? ¿Qué quieres hacer con él? Yo quisiera Que tú eligieras Lo que traigo en la bolsa izquierda O lo que traigo en la bolsa derecha Chabelo Siento que te falta el aire Chabelo Ay Molívalo Tranquilo Chabelo Tranquilo Tranquilo Chabelo Tranquilo Motívalo Motívalo Ya ven Helicóptero Tranquilo No, no No quisiera ¿Estás cansado Chabelo? Te va un infarto No, ya pasó Ya pasó ¡El helicóptero! La bolsa izquierda O la bolsa derecha La izquierda Aquí a la izquierda Vamos a ver ¿Qué dice la izquierda? Traemos un verso para ti ¿Qué dice? ¿Quién sacudió al cielo? Que se están cayendo Todos los ángeles Otro verso para ti que dice Si un día olvido Lo hermosa que eres Ayúdame a recordarlo Con la luz de tu sonrisa Y el sabor de tus labios Y el sabor de tus labios Ayúdame Chabelo Ahí va Ahí va El carrito El carrito Venga Conan Tienen que ser los dos Tienen que ser los dos Tienen que ser los dos Ayúdame a ver Vámonos ¿Quieres los dos? Ahí va Con la luz ¿Qué dice? No Va a ser el carrito En este momentito El carrito Un, dos, tres Un, dos, tres Tachimar Con la brisa del mar Vivo en la presa Un lugar sin igual Calida y tranquila Yo era muy feliz Hasta el día En que me enamoré Tachimar Recordando los momentos Que lo hacían especial El sol y la arena Testigos de mi amor Pero mi corazón se rió Cuando él se fue Tachimar Tachimar Mi corazón no para de llorar Al amor que un día Me hizo soñar Tachimar 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 Mi corazón no para de llorar Al amor que un día Me hizo soñar Tachimar 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 Mi corazón no para de llorar Al amor que un día Me hizo soñar ¿Vamos, boy? Tachimar 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 ¡Lujur! ¡Yo no hice nada! Entonces, ¿por qué estás aquí? Yo soy la jefa del chuki. ¡Oh! Tranquila. Con dinero baila el perro. Y si el dueño recuperó lo que me robaste, entonces no los apañaste. ¡Al rato sale el torito! ¿Qué? ¡Me dan ganas! ¡Ay, mamá Cruz! ¡Mamá Pancho, cómo te viste a morir! ¡Ay, un desproreso de un espíritu! ¡Lo único que dejaron a ti, bajo esto! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Vame, pues? Yo voy a Darcy Mar. ¿Para servirle yo a usted? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué traes ahí? En la... Es de una carta. Es de una carta. Es la madre de mi vida. ¿De tu enamorado? ¿A poco dice cositas así lindas? Es de mi esposo. Pero yo no sé leer. No sé qué diga. ¡Resta! ¿Qué es eso? ¿Usted es a leer? ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Me la... me la leí! ¡Por favor! Daximar, solo unas cortas líneas para decirte que lo nuestro no puede ser. No eres mujer para mí. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Viviría siempre avergonzado de tenerte a mi lado. Eres sucia y salvaje y calzas muy grande. Además, estoy convencido de que no te quiero. Ya no me esperes más. Venga, ¿y yo? El yo me engañó. Y también se burló de mí. Pero me gustó. ¡Levántate, Daximar! ¡Levántate, Daximar! ¡Sobre, sobre! ¡Ay, no se me agüite, sobre! ¡Venga, bailar! ¡La cujita! ¡Sí, cuéntate, sobre, sobre, sí! ¡Ya va, ángelos! ¡No te acuerdas de los maquenazos del otro día! ¡Me valen, me valen! Ya estás advertido, ¿ok? ¡Uy, pues así me gusta que me tengan miedo! Todo parece que el incendio de los viejos fue un accidente. Dejaron prendido el fogón y con la tembladera el viejo Pancho explotó. Derramó combustible y... Es fatal lo que pasó. No debimos haber dejado a los viejos solos. Por lo menos hasta que retiraran la denuncia. Fue un accidente, Karish. Ya lo acaba de decir el oficial. Sacarías del fiel. Bueno, me retiro. Entonces, yo y mi hermano sentí un pésame. Es el pésame una locura, pero creo que es cierto. Dilo, mi hermano. Dejo miedo. ¿Vamos, pues? Señora Gatzimar, viene a visitas. He venido a retirar los cargos que te acusan. ¡Vaya! ¡Que usted no la quiere ver aquí! ¡Vaya! ¡Usted preparó todo para que yo estuviera aquí! ¡Usted no es culpable! ¡No, gente! Estás equivocada si yo fui la que te defendió. Aparte, vine a visitarte porque creo yo que has de estar destrazada por la noticia que le pasó a tu abuelo. ¿Qué le pasó a mi abuelo? ¿Qué le pasó? Tranquilízate, Gatzimar. Tranquilízate. Se encendió el cacán. De seguro dejaron el fogón prendido y ellos estaban adentro. Quedó un sombrero de la tarde y la gallina macha. Hasta pulgó tu cubo con ellos. ¡No! ¡No puede eso! ¡Mi abuelita! ¡No! ¡Se quemaron! ¡Mi abuelita! ¡Se quemaron! ¡No está sola! ¡Mi abuelita! ¡Mi pulgón! ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelita! ¡No está sola! ¡Ay! ¡Se quemaron! ¡Sí! ¡Mi abuelita! ¡Mi abuelita! ¡Sí! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡La defensa! ¡Suscríbete al canal! 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 que te amo a escondidas que te amo a escondidas la ropa se vino al agua bravo en esta cancion estábamos viendo que Datsy Acuña sale en ese video a ver pongan otra vez las imágenes wow Datsy Datsy ya el otro está tu amante que va a enrojar tu mamá Datsy ay no la estaba corriendo Datsy ay mami que me izquierda recreación 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 ¿cuál es su nombre? Ricardo Cortés Ricardo Cortés don Ricardo soltero casado 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 ¿y qué le dice su esposa en ese video? no pues ella comprende ella comprende todo desactuado todo desactuado todo desactuado el sombrero el sombrero el sombrero no lo traía como cada tato ay Datsy ya encontró a su tío ay un besito a veces chavito te ves enfado un besito eso 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 yo respeto mucho que tiene pareja pero usted es actriz soy actor digo es actora y él es actriz digo perdón es actor él es actor soy músico es actor beso de actores beso de actores beso de actores la esposa comprende dice Rubia le pegan le pegan a él sí a mí no me pegan pero yo respeto mucho a las personas que tienen pareja así como se los da usted a los niños y actores bueno él no tiene pareja que yo sepa no importa él también se entiende y la esposa entiende la esposa comprende pero es que sí comprende sí comprende beso de actores beso de actores beso de actores la verdad el beso de actores señoras y señores una dos lo que siento hombre chapolé mejor vamos a una pausa y cuando regresemos la bomba la bomba la bomba va a tronar aquí la bomba una pausa muévete 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 y date una vueltecita martes de show con ernesto gracias por ver el video recuerda suscribirte al canal de traquique dale me gusta ribera aquí está davo ribera esto hola hermoso y esta noche davo ribera me gusta caminar en la pasarela todos cantantes ¡Muy bien! Muy bien. Pueden pasar también al frente. Tabo. Ahora van a bailar. A montar la coreografía. Como se pueden dar cuenta, ellos son de bulbos. ¿Dónde creen? No es su granado. Ahora sí. Vean cómo Memo y Garada sabe de todo. Ahora, Tabo, bienvenido. Buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos un certamen que es Señorita Es Show, donde las compañeras participan y es muy importante su desplazamiento por la pasarela. ¿Qué caminado realmente deben hacer? ¿Podrías tú poner la muestra? Mira, yo realmente no estoy muy capacitado en eso, pero... Gracias por tu participación. Pero ya me voy. No, 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 lo que pasa es que yo me voy más a lo que es la coreografía. De hecho, los últimos tres certámenes de la señorita Nuevo León, yo los dirigí en la coreografía, pero había una persona capacitada en lo que era pasarela. Muy bien. Pero lo intentamos, no pasa nada. ¿Cómo es que puedes hacerlo sin los zapatos de tacón? O sea, vamos a hacer como lo que le llaman tacón ilusión, chicas. Tacón ilusión es levantando los talones. Levantando los talones. Y vamos a imaginar que hay una línea y no la vamos a pisar. Entonces, imaginamos la línea y vamos caminando, 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 caminando y abrimos. Y al momento que abrimos, vamos a volver a jalar cadera hacia el lado derecho. ¿Ok? Hacia atrás. Cadera hacia atrás. Ok. Vamos a hacerlo lento. Siete, ocho, uno, dos, tres. Abrimos pierna, cinco y jalamos cadera. ¿Ok? Atrás. Un poquito más rápido. Necesito, chicas, necesito que tengan la colocación. Ahorita les digo las manos. La colocación, hombros. No vayan así. Atrás. Hombros atrás. Ok. Siete, pero tampoco me hagan... Nada más hombros atrás. Siete, pierna derecha atrás. Siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Abrimos. Abrimos. Ok. Ahora, vamos a dar una vuelta hacia atrás, pero chequen bien. A ver si cámara puede tomar pies. Chequen. Aquí vamos a hacer esto y lo vamos a ir para atrás. Ok. Siete, 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 ocho. Un. Y caminamos, caminamos, caminamos. Y volteamos y dejamos el pie izquierdo al frente. Ok, lo voy a hacer yo solo para que lo vean. Chequenlo. Siete, va. Caminamos. Uno. Yo solo para que lo vean. Así me pongo en mis ensayos, eh. Va. Siete y... Uno, dos, tres, cuatro. Abrimos. Hacemos pivot. Y uno, dos, tres, cuatro. Volteo y llegamos ahí. Ok, va. Sola. Cinco. Seis. ¿A dónde van? Pierna derecha atrás. Hombros abajo. Tuma el abdomen. Aplieto glúteo. Siete. Y vámonos. Uno, dos, tres, cuatro. Abrimos. Hacemos pivot. Eso. Caminamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y volteamos. Muy bien. Vamos a hacerlo más rápido. Arritmo de música. Arritmo de música. Arritmo de música. Cinco, seis. Cinco, seis. Cinco, seis, siete. Y va. Uno, dos, tres, cuatro. Espero. Y... Vuelta. Dos, tres, cuatro. Y... Llegó. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Va. Cinco. Seis. Cinco, seis, siete. Y va. Uno, dos. A ver, a ver, a ver. Atrás todas. Atrás todas. Yo no les puse de coreografía trompas. No me vayan con trompas. Vayan elegante. Seis. Five, six, seven. Go. Y va. No van a ritmo de música. No van a ritmo de música. Vamos atrás. No van a ritmo de música. Chequemos. Ahí viene Memo. Ahí viene Memo. Chequemos tiempo. Cinco. Conan tenía razón. Cinco. A ver si lo aprendiste, Memo. Cinco. A tiempo. Cinco. Seis. Five, six. Seve. Go. Y... Un, dos, tres, cuatro. Abrió. Espero y voy. Run. Cinco, seis. Ok, muy bien. Ahora, chicas. Chicas, coreografía. Doblamos pierna, flexionamos y levantamos. Vean mi mano. Vean mi mano. Uno. Vete, uno más. Dos. Ok, va a los dos. Venga, pana, venga, pana. Siete, ocho. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Vete para acá, pana. Pero yo no estoy participando. Ok, cinco, seis, cuatro caminados. Se los van a romper. Siete. Y derecho. Un, dos, tres, cuatro. Abrió. Cinco. Conteamos, pibón. Oh. Caminamos. Caminamos. Ok, ahora sí para atrás. Ahí viene otro más. Ahora sí para atrás, Memo. Ahí viene Jerico. Ya se sale muy bien. Ok, vamos a ver a los dos chicos. Va, siete. Solo ellos, solo ellos. Siete. Se va. Con derecho, Memo, con derecho. ¡Ea! ¡Eso, Memo! Se cae de suerte y te va. ¡Qué horror, Memo! Chuki, chuki. ¡Chuki! Chuki a la pista. Bro. No, si nada más es de que le soltaran la rienda. Ok, va. ¡Eso! Vamos con coreografía. Pierna derecha se flexiona. Uno. Obviamente no puedo con el micro, pero es la otra. Baja. Vamos, Beto. Ok. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Hacemos. Cinco. Tres. Tres. ¿Qué? Cinco. Bien. Bien. ¡Vamos! ¡Habla, hijo! ¡Habla, hijo! ¡Habla, hijo! ¡Habla, hijo! ¡Habla, hijo! Muy bien. ¿Dónde está Chavana? ¡Habla, hijo! Señor Chavana. ¡Qué fantasía! Oye, nada más debo decirte que ahora más que nunca admiro a Regina. Es imposible caminar con la... ¡Bravo, Chavana! ¡Bravo para Regina! ¡Sí, sí! Señor Chavana al centro. ¡Ah, dos, tres, 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 dos! ¡Estemos! ¡Ya tenemos el nuevo ballet, Chavos! Chavana. Quiero, quiero que haga la coreografía con nosotros al centro. Acá al centro, Chavana. Al centro. Vamos a empezar, vamos a iniciar con la mano derecha y la pierna la flexionamos también Jamás me imaginé ver a Chavos con tacones Ok, va, vámonos, vámonos Atrás Ok, más atrás, cinco, vamos a hacer todo el trazo, buen caminado, siete, ocho, uno, dos, tres, me espero cuatro Hacemos pivot, toro, dos, volteamos y mano con pierna flexionada, uno, dos, cuatro Ok, vamos a ver, cinco Cinco, seis, five, six, seven, go Y derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, esperamos Pivot, atrás, volteo Bordebra, derecho, uno, dos, tres, cuatro, mano, cinco, seis, siete y subimos la pierna, ocho Muy bien chicos, ahora quiero ver a las damas adelante Última vez, damas adelante, última vez, damas adelante Más rápido, tiempo de música Seis, five, six, seven, go Abro, abro, tivo, volteo y mano derecha, arriba Listo, muy bien chicas, muy bien Chavos Davo Rivera, muchas gracias Al contrario, mi chavos Ya supe que abriste la nueva... Sí, que me sigan en mi red de Chavana Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes son Davo con dos V Ahí están apareciendo en pantalla, ¿no? Para que me sigas Gracias Davo Un abrazo para todos Gracias, gracias Gracias Davo, vamos con música La nueva defensa La nueva defensa Más música Tira nomás esta nueva La media ya alborotado La que se menea De arriba abajo Y de lado a lado Se le rompe las entrevistas Te salgo hasta brosuras Hace que haya en la pista Es una locura Es una locura Hola del sombrero Con ella quiero Con ella quiero Hola del sombrero Se me hace que la saco a bailar Hola del sombrero Con ella quiero Con ella quiero Una del sombrero se me hace que es a todo dar Mirar una sexo en edad, ya me trae borotado Así que se menea de arriba, va de lado a lado Se le nota a simple vista, que es la pura sabrosura La teca allá en la pista es una locura, es una locura Una del sombrero, con ella quiero, con ella quiero Una del sombrero se me hace que la saco a bailar Una del sombrero, con ella quiero, con ella quiero Una del sombrero se me hace que es a todo dar ¡Bravo! Una pausa y volvemos a... ¡Es ya! ¡Prohibido despegarse de la pantista! ¡Y le da! Buenas noches, Ludivina Buenas noches, señor Chavana Me acaban de escribir aquí Sí Para ofrecer el servicio de modelaje Pueden darle clase a ustedes, chicas, de modelaje si gustan Muy bien Ah, ya, ya me está confirmando el señor productor Eh, eh, productores Rubén, también ya se ha anotado, ¿verdad? Sí, es que va a venir a darle clase Buenas noches Buenas noches, señor Chavana Eh, ¿ya se va a dormir? ¿Ya nos vamos a dormir? Ajá No, todavía no, señor Chavana Ah, pensé que traía su gorrito para dormir No, no, no No, señor Chavana Esa es una cubierta que nosotros nos ponemos para proteger nuestro chakra de la corona o de la cabeza Es una energía divina para poder tener el conocimiento de darle información de lo que tenemos que aportar esta noche Para toda nuestra gente linda y sobre todo tener este contacto divino con los seres de luz De hecho, quiero invitar a la gente porque vamos a tener encuentro con tu ángel a cielo abierto Si usted quiere tener contacto con su ángel, bueno, inscríbase con nosotros en nuestra oficina Para que podamos tener y recibir esos mensajes de los seres de luz ¿El contacto con el ángel puede ser también con Ángela o nada más hombres? No, 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 señor Chavana Lo que pasa es que los ángeles no tienen sexo, señor Chavana De hecho, ni cuerpo Los ángeles son seres de luz que se manifiestan Todos nosotros tenemos un ángel que viene con nosotros desde el nacimiento Dios no nos manda solos a este mundo físico Y su tarea es trabajar para nosotros y nosotros ayudarlos a evolucionar Ellos no tienen sexo y son seres de luz, se manifiestan como una luz La mente humana sí lo fotografía o lo proyecta con un cuerpo al lado Y de alguna manera o de otra es la forma como ellos consideran que es la comunicación hacia los seres de luz Pero es la cuestión terrenal O sea, aquí ahorita conmigo hay un ángel Un ángel, sí, señor Chavana Nosotros en la vida tenemos... ¿Cómo? ¿Por qué un ángel sin sexo? Bueno, una cosa es que mi señora no quiera Ay, señor Chavana ¿Sería un sexo? Sabroso ¡Más fermo! Señor Chavana ¡Más fermo! Yo soy amiga de Juan y señor Chavana, ¿eh? Ay, pues a ver qué barriguita le da ¿Eh? Porque la gente tiene un ataque de estresa, mi señora Ah, claro, Juan y yo hablo contigo, mamacita linda Ya sabes que te amo, te quiero bastante Acuérdate que la paz interior no se debe de perder por nada Y tranquilizándonos viene la solución de todo lo que se tiene que dar en divino orden Tú tranquilita y te vas a ver bien bonita como buena canceriana que es No, yo la apoyo Ay, no, usted bien pegrilosa No, qué legal, mira, mira Ay, usted bien pegrilosa, las maquinitas No, no, qué, qué, qué La va a llevar por el can fin de la muestra ¿Qué quieres decir? A todos los casinos van a dar mi esposa No, ¿para qué quieren? No, señor Chavana Se va a acabar los casinos Yo, perdón, se va a acabar Ya Eh, no divina Dígame Hace rato vi una imagen De un joven Enferno Enfermote Vamos a verla ¿Qué opina usted De este chamaco Por no decirle chamuco Vamos a ver Vean ustedes en ese momento Como le colocan O le quitan los tacones Y después vean Pero mire Como se queda clavado Si las Miradas Puedan dar dos Pobrecita Mirada penetrada La muchacha Mire señor Chabanala Es muy natural No, pero esa no es natural Los ojos Los ojos del hombre Ya lo traen Inmediatamente Ellos se van a observar A la mujer Acuérdese que el hombre Se enamora A través de lo que ve Y las mujeres Nos enamoramos De lo que sentimos Ay no Sí señor Ay yo no creo eso Señor Yo tengo la No, no, no Sí es cierto Después de haber conocido El símbolo Tienen razón El símbolo Era un Un hombre Este Que ganchaba Con las mujeres Pero sí es cierto Señor Chabanala Que las mujeres Siempre le queremos meter corazón Sí señor Chabanala Es que mire Déjeme que le explique Eso tiene mucho que ver Con los genitales ¿Eh? No Los hombres Lo que ven Externamente Lo tienen que Tienen que ver Lo tienen que tocar Para poder sentir Para poder sentir Nosotros no Chabanala Mande Se leen bien grandes Epa 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 ¿Qué señor Chabanala? Nos dieron Ahora sí Y las mujeres Y las mujeres Como nuestro aparato Reproductor Está dentro De nuestro cuerpo Es sentir Señor Chabanala Es sentir Nosotros sentimos Nos emocionamos A través de De que nos hablen bonito De que nos digan Cosas lindas Y los hombres No Tienen que tocar Y tienen que ser tocados Por eso mismo Ellos A través de la vista Definitivamente Sus ojitos Se van Es natural Entonces si una mujer Le hace un buen tocamiento A un hombre El hombre se va a enamorar Completamente Eso es correcto Es que sí señora Eso que dice Rubí Es lo correcto Hay que saber Tocar al hombre Hay que saberlo seducir Miren al señor Que está de un lado Está feliz de la vida Sí No usted no Al señor Está seguida Enfermo Se le abrieron Los ojitos ¿Cómo dice? Él no se enamora Ah Él no se enamora Sí Entonces ¿Cómo se enamora? Miren Miren el señor Acá De la camisa de cuadro Está feliz de la vida Es que los hombres Tienen que observar Y ver Para poderse enamorar De los dos No se hace uno Apenas el calibre Esmeralda Chavis A ver usted señor No qué No corra señor Bueno pues ya corrió El señor El señor de la chamarra Sí usted Buenas noches señor Su nombre Jesús Jesús Sí Me decía que usted No se enamora así Señor ¿Usted en qué se fija De una mujer? Los sentimientos No me chapulín En los sentimientos En los sentimientos ¿Le habla el rubín? Sí Sí No sé No sabe cómo piensa En los sentimientos En los sentimientos Nada más Oiga Me gusta Me gusta ¿Desde cuándo le gusta? Sí Gracias mucho Ja ja bebé Ja ja bebé Oiga Este La vacuna También También Háblele bonito Háblele bonito ¿Cómo le hablaría a usted A una mujer? Mi amor Beso 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 Señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le quiero dar beso? Ja ja bebé Sí Ja 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 Este rubí le quiere preguntar algo muy importante Lo cierto es que este 2023 es de los Libra No No la Libra No es de Según esto Es favorable para el signo de Libra Yo lo he leído en muchas partes Y la verdad yo sí siento que es un año un poquito más relajado Sí No de hecho La situación es la siguiente Plutón está en acuario ¿Cómo dijo? Plutón está en acuario Es un signo de aire Eso va a favorecer a todos los signos de aire Quien es Libra Acuario Y Géminis Son los que van a hacer una transición muy grande en su vida Porque van a quitarles todo el mugrero que estuvieron viviendo en años pasados De hecho Ahorita están sufriendo una metamorfosis Porque Plutón es el ave fénix Renace de las cenizas Entonces todos los signos de aire van a renacer de las cenizas Vienen su cambio de vida bien grande Y aparte de eso van a ser 20 años de progreso y de prosperidad O sea Mi momento Mi momento Ahorita es una probadita Este año va a ser una probadita Gracias Oiga, está aquí el esposo de la señora que nos está viendo Pero novio de edad Sí En el video En el video Le quiere hacer una pregunta Su nombre completo por favor Ricardo Alonso Cortés Amarripa Hable como hombre por favor Ricardo Alonso Cortés Amarripa Don Ricardo Don Ricardo pues Alonso Fecha de nacimiento 19 de octubre del 77 Saque por favor Una carta A ver, saca una carta O quiere que se la saque Datsy ¿Quiere que se la saque Datsy? ¿Quiere que se la saque Datsy? ¿Cómo dijo? Algo que quieras preguntar Pues como lo ve en nuestro proyecto Porque prácticamente es nuevo Ok Pero que se la saque Datsy ¿Tú eres el que dirige? ¿Cómo dijo? ¿Tú eres el que dirige? ¿Cómo se la está echando? Sácasela Ok Sácasela A ver No pasa nada Que se la saque Datsy Que se la saque Datsy Que se la saque Datsy A ver Sácalas Sácalas Ah bueno Las patas saben lo A ver No las patas saben lo Mira Definitivamente hay presentimientos Bien grandes En tu mente Y en tu corazón Para darte cuenta Que vas a fluir En divino orden Pero Aquí tienes que ordenar Pensamientos En las personas Con las cuales Anteriormente Te habías comprometido En cuestión de proyectos Porque esas personas Te marcan una atadura Entonces Hay que soltar Hay que dejar libre Hay que decidirnos Por este proyecto Que es donde vamos A conocer gente Que realmente Nos va a ayudar Como buen libra También está sufriendo Una metamorfosis Y lógicamente Llega gente nueva Y muy diferente Apoyarte en este proyecto Que traes Muy bien ¿Cómo andas en la metamorfosis? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Con la metamorfosis? Está bien Muy bien Metamorfosis Señor Chavana Como el ave fénix Como el ave fénix La transformación Renacen de las cenizas Y se elevan Y se transforman Aquí estamos Dijo En el de libra Géminis En acuario Plutón en acuario Ayuda a todos los signos De aire Y viene una metamorfosis Muy grande De hecho Ellos van a centrar Sus pensamientos Su energía Y también Plutón nos trae Señor Chavana Nos trae también El hecho de ver Mucha gente Que puede entrar En la locura Mucha gente Que de alguna manera Va a querer Estafar a los demás Esa es una situación Que trae Plutón Nos va a dar Una probadita En este 2023 Pero ya en marzo Del 2024 Ya va a agarrar directo Y ya van a ser 20 años De progreso Y de transformación Tanto para nuestra sociedad Como para los signos De libra Bueno Este Si me permite Vamos a una pequeña pausa Claro que sí Dos minutitos Y regresamos Cuando divina Lugo Porque hay más preguntas Candentes Claro Candentes Muy bien Señor Chavana Chavis yo tengo una pregunta Si no es momento Ok Pero bueno Le vamos a dar Chavis Ok Adelante La señora Alejandra Del 15 de abril Del 69 Dice que como le va a ir En lo En todo En la vida Y en todo Aries Aries Bueno mira Si te sale la carta De la evolución Pero Hay que quitarte Lo terco Y sobre todo Esa ansiedad Que traes Energéticamente Hablando Porque Porque acuérdense Que cuando Nos preocupamos Nos angustiamos Nos enojamos Anclamos nuestra energía Y no avanzamos De ninguna manera Y lógicamente Nos detenemos En el tiempo Y no nos dejan Fluir las cosas Entonces Eso lo va a hacer Tú tranquila Serena Y armoniosa Elisabeth Hernández Lara Ocho O sea es El día ocho Del mes de julio Del 69 Quiero saber De ella De su vida Que le espera En el futuro Bueno Definitivamente Hay que hacerse Una purificación Una limpia Ya sea con huevo Con manzana Porque está Estás ahí Provocándote Una enfermedad Un problema Acuérdense Que cuando Las gentes Están enfermas Tienen que pensar En salud No piensen Tienen enfermedad Porque acrecentan El problema Y hay que pedirle Mucho al arcángel Rafael Espero los siglos Se escuchó la voz Dice Daniel Leija Quiero saber Cómo me irá En el amor Soy del 26 de octubre Del 95 Quiero que Robertita Me mande un beso Quiero fantasías Es con Robertita ¿A dónde me inscribo? Sí, señor Chavana De hecho Poqueto Enamorado Enamoradizo O sea La afinidad Todo lo que da Oiga Aurora Anda soltera Según dijo Chucky Ah Ah, no Dijo Antonio Dijo Antonio A ver ¿Qué le depara el corazón? Vamos a ver Pues mire Lo mejor que pudo haber hecho Soltar esa atadura La verdad Porque La estaban deteniendo bastante Y sobre todo Prometiéndole cosas Que no le iban a dar Entonces Qué bueno que soltaste Esa relación Porque al final del día Esas promesas Fueron incumplidas Y de esas gentes Encontramos muchas Ay, mamá A Leida Pues yo quisiera preguntar A ver Cómo me va a ir También a mí En la vida Y en todo No, no En el amor ¿Qué, qué, 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 qué? Cumpleaños ¿Qué le depara? Ay, mi niño Cumpleaños Vamos a ver Bueno, mira Definitivamente Se acaba ese bebé Empieza Sí, de hecho Cierra ciclos Inicia ciclos diferentes Esto va a ser muy bueno Para él Porque definitivamente él renace, se transforma y cambia. Déjalo ser, déjalo ser, porque sí le vienen oportunidades bien grandes. Él es muy buen comerciante, él es muy bueno para trabajar y eso sería muy padre que lo supieras explotar. Desde ahorita, ya ponle un negocio, ponlo a trabajar. Que le administre el OnlyFans y ya con eso. De hecho, él es bien bueno para tener granita, es bien bueno para traer dinero y es muy buen administrador. Entonces ponlo a trabajar de una vez. Saque una carta para ver qué le depara el futuro a la chica de Venezuela, a la que trajo Memo. Porque se parece a esta... ¿Qué quieres preguntarte? ¿A de? No te creas, Brent, de hecho. Es que mira, si necesitas protegerte, porque sí te acarrean bastantes envidias. Esta carta simboliza de que tienes que protegerte para poderte sentir segura, capaz y fortalecer el espíritu. Porque manejas muchos miedos, mami. Muchos miedos. ¿Cómo manejas muchos miedos? Me encanta, mi amor. Oiga, ya dice Regina Jones. Dice, ¿ya se va? Yo también quiero sacar... Ya se va a ir, ¿verdad, señora Ludi? Porque se metió donde no debe. Yo tengo una pregunta al público. Yo ya estaba haciendo fila. A ver, ¿qué es la mitad? Yo quiero saber en todos los aspectos. A ver, corazón. La fecha de nacimiento. Del 2 de diciembre del 89. Ah, Sagitaria. ¿Qué significa? Esto significa alguien que quiere andar contigo. Traes un enamorado. Traes un enamoradito. ¿Qué significa? Y que va a querer todo contigo. Y es una buena proposición. A ver, rápido, Florecita. 17 de enero del 99. Kelly, ¿cómo le va a ir en su operación? Kelly, ¿qué le importa? Kelly. Bueno, mira, aquí marcas una iniciación y eso es maravilloso cuando sobre todo estamos buscando la salud. Conságrate al arcángel Rafael y al arcángel Gabriel para que saquen toda esa mala energía que ella trae. Yo quiero, tengo una pregunta. ¿Cómo me va a ir en el futuro cercano? Soy del 22 de diciembre del 98. Saca una carta, mi amor. Ok, bueno, mira, aquí se te marca algo de desasosiegos. Yo ya te había dicho en algún momento que había que proteger. ¿Qué es desasosiego? Porque después de la mirada del tiki, ya lo sabemos. No, incomodidad, señor Chavana. Ella está incómoda. O sea, esa incomodidad no te deja fluir, no te deja crecer, mami. O sea, para poder estar en un lugar no hay que tener miedo. Hay que confrontar la situación para poder crecer y sobre todo al siguiente nivel. Entonces, si te quitas estos desasosiegos, que te la pasas, piensa y piensa y piensa y piensa, vas a ver cómo vas a fluir bien bonito. Me encanta, mi amor. Nos vamos con la música de la nueva defensa. Nos vemos este martes. Vámonos. No puedo creer que a mi edad, nuevamente el amor, cogea las puertas de mi corazón. Tanto tiempo solo pasé, pero a despertar otra vez, ese sentimiento de amar, me creí perdido. Y aquella ilusión de ayer, la renaceré, no sé por cuánto tiempo, porque tú te quieres ir. No te vayas no, no te vayas no, no me dejes nunca, no te estoy mintiendo al decir, me enamoré como un niño. No te vayas no, no te vayas no, no te vayas no, no te vayas no. La ropa... Y no te vayas no, no te vayas no, no te vayas no, no te vayas no. Cerca de ti.